Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van por la ciudad. Las puertas del autobús se abren y cierran, abren y cierran, abren y cierran. Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen sui 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 Los limpia parabrisas hacen sui 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 por la ciudad La bocina del autobús suena pi 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 La bocina del autobús suena vi 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 por la ciudad El motor del autobús hace brum 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 El motor del autobús hace brum 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 por la ciudad El autobús escolar abre el tobogán, el tobogán, el tobogán El autobús escolar abre el tobogán por la ciudad Los niños se divierten al bajar del autobús Bajar del autobús, bajar del autobús Los niños se divierten al bajar del autobús Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Cinco autobuses paseaban por el lago Uno no frenó y al lago se cayó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses paseando por el lago Cuatro autobuses cerca de la basura Uno se resbaló y se estrelló Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses cerca de la basura Tres autobuses conducían a la noche Pero uno giró y su lámpara rompió Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses conduciendo a la noche Dos autobuses corrían en la niebla Uno iba muy rápido y con un tronco chocó Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses corriendo en la niebla Un autobús jugaba en el lodo Dio una vuelta pero se atascó Papá llamó a Gecko y Gecko respondió No más autobuses jugando en el lodo Cinco autobuses estaban aburridos En la cochera muy entristecidos Mamá llamó a Gecko y Gecko respondió ¡Juguemos todos afuera! ¡Será muy divertido! ¡Gracias! 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 A correr, a correr Más rápido, más rápido, más rápido, más rápido Baby ganó, baby ganó, baby ganó, baby ganó A descansar, a descansar, a descansar, a descansar Baby camión Si te gusta Bebé tiburón, bebé tiburón, bebé tiburón Bebé camión, bebé camión, bebé camión Bebé camión Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá tiburón Mamá camión Mamá camión Mamá camión Mamá camión Papá camión, papá camión Abuela camión, abuela camión Abuela camión, abuela camión Abuelo camión, abuelo camión Abuelo camión, abuelo camión En camino, en camino En camino, en camino Vuelvan al mar Es el final, es el final Es el final, es el final El camión de helados ya está aquí, ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Quieres un cono probar, cono probar, cono probar Quieres un cono probar, hay uno para ti Vicky va por la ciudad, por la ciudad, por la ciudad Vicky va por la ciudad, para helado servir Con salsa de chocolate, con salsa de chocolate Con salsa de chocolate, tu helado puede ser Por la playa Vicky va, Vicky va, Vicky va Por la playa Vicky va, hoy sí que hace calor Estos helados super fríos, super fríos Super fríos, estos helados super fríos se derriten al sol Quieres un chocolate, un chocolate, un chocolate Quieres un chocolate, unas chispas también Toma una paleta helada, paleta helada, paleta helada Toma una paleta helada junto a una limonada El camión de helados ya está aquí, ya está aquí Ya está aquí, ya está aquí El camión de helados ya está aquí, es nuestra amiga Vicky Max el camión, monstruo genial Con enormes ruedas para saltar Da un salto colosal Sobre autos puede volar Es un camión, monstruo famoso Siempre sale a jugar con nosotros Max, camión, monstruo es No hay otro igual Max el camión, monstruo, un profesional Se prepara para saltar Miren como vuela Max el camión, monstruo genial Salta y rebote en vertical Su tamaño es de no creer Increíbles trucos puede hacer A las jirafas puede alcanzar En la bañera no puede entrar Max el camión, monstruo es No hay otro igual Max el camión, monstruo, un profesional Max el camión, monstruo, no hay otro igual Max el camión, monstruo, es sensacional Salta en uno, dos, tres Aquí va Max el camión, monstruo, es sensacional Max el camión, monstruo, un profesional Max el camión, monstruo, no hay otro igual Max el camión, monstruo, es sensacional Max el camión, monstruo Max el camión, monstruo, es sensacional 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 Cuando en la radio llama el operador Amber está lista para entrar en acción Si alguien se cae, Amber al rescate va Con sus luces y su sirena Amber es una ambulancia Siempre en calma toma el control Si alguien se ha accidentado Ayuda a que se pueda curar Amber es nuestra amiga Con ella podemos contar Cuando un mecánico se lastima Ayuda a que se pueda curar Cuando en la radio llama el operador Amber está lista para entrar en acción Si alguien se cae, Amber al rescate va Con sus luces y su sirena Amber es una ambulancia Siempre en calma toma el control Si alguien se ha accidentado Ayuda a que se pueda curar Amber es nuestra amiga Con ella podemos contar Cuando un mecánico se lastima Ayuda a que se pueda curar A que se pueda curar A que se pueda curar Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Oh si El y un pato de goma son del mismo color Y tiene enormes ruedas que son lo mejor Y en la construcción como el no hay otro camión Dilan el camión volquete No lo verán en una carretera normal Con una enorme carga es un camión especial Y en este lugar la va a descargar Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Dilan el camión volquete Oh si Eric y Dilan trabajan sin parar Desde la mañana hasta que oscuro está Siempre es divertido trabajar junto a un amigo Dilan el camión volquete Lo cubre un fuerte metal a su alrededor Que protege en la cabina al conductor Y del lado de afuera hay una práctica escalera Dilan el camión volquete 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 Oh si Dilan el camión volquete 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 Luces intermitentes en su cabeza tiene Y es que ya va al rescate y ya no temas más Y si suena una sirena sabes quién vendrá A gran, gran altura su escalera sube Con su manguera larga incendios va a apagar Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina, Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina Para el equipo dentro mucho espacio hay Lugar para cambiarse aunque muy rápido va Una potente bomba con agua a presión Por la manguera sale para entrar en acción Y si su pobre gatito atrapado quedó Fiona en un minuto ya lo rescató Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, Nina, Nina Fiona el camión El camión de bomberos Nina, 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 Nina El camión de bomberos Que tengas un buen día, Bobby Yo sé una canción sobre Bobby y el autobús Y la canción dice así Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Los limpia-parabrisas hacen suiz-suiz-suiz Suiz-suiz-suiz Los limpia-parabrisas hacen suiz-suiz-suiz Por la ciudad Las puertas del autobús se abren y cierran Abren y cierran, abren y cierran Las puertas del autobús se abren y cierran Por la ciudad La bocina del autobús hace pip-ip-ip Pip pip pip, pip pip pip, la bocina del autobús hace pip 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 por la ciudad. El motor del autobús hace brum brum brum, brum 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 brum. El motor del autobús hace brum 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 por la ciudad. Las luces del autobús iluminan muy bien, muy muy bien, iluminan muy bien. Las luces del autobús iluminan muy bien, por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Bien hecho Bobby, ha sido un largo día y ahora es momento de ir a Nescautar. Buenas noches. Sí, te gusta. Girar, subir y bajar, a Eric le gusta excavar. Y las rocas en el suelo, luego levantar. Para él es fácil cargar camiones en la cantera. Las rocas que Eric recogió harán una nueva carretera. Eric la excavadora, su trabajo es escapar. Eric la excavadora, estas rocas hay que cargar. Para trabajar en la cantera, ruedas oruga tiene. Sus brazos se mueven en toda dirección. El mal tiempo nunca lo detiene. Será mejor que Eric se resguarde. La explosión va a comenzar. Vienen muchos camiones vacíos, listos para cargar. Eric la excavadora, su trabajo es escapar. Eric la excavadora, estas rocas hay que cargar. Eric la excavadora, su trabajo es escapar. Eric la excavadora, estas rocas hay que cargar. Eric la excavadora, estas rocas hay que cargar. Rebeca hace un gran trabajo reciclando, así que decidí escribir una canción sobre ella. Rebeca recicla, nos enseña a lograr, transformar en cosas nuevas, lo que solemos desechar. Conduce por la ciudad, trabaja sin cesar, recicla y limpia su piedad para el planeta salvar. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Separa los papeles y el metal también, aquí va todo el plástico, reciclar nos hace bien. Rebeca recicla y salva a los bosques de aquí. Protege a los animales que viven por allí. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, mantiene limpio el mar. Rebeca recicla, recoge todo el plástico, que nos podría contaminar. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Rebeca recicla, plástico, metal, vidrio, papel. Bebe camión, bebe camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí. ¿Tú cómo estás? Mamá camión, mamá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Papá camión, papá camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuela camión, abuela camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Abuelo camión, abuelo camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Hermana camión, hermana camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Tío camión, tío camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Gato camión, gato camión, ¿dónde estás? Estoy aquí, estoy aquí, ¿tú cómo estás? Todos juntos, todos juntos, ¿dónde están? Estamos aquí, estamos aquí, ¿tú cómo estás? Eleva, eleva, elevación, alto elevación Eleva, eleva, elevación, alto elevación A elevar, a elevar, a elevar bien alto Elevar, a elevar bien alto hacia el cielo Carolina A elevar, a elevar, a elevar Hay muchos edificios en la obra en construcción Hay muchos edificios en la obra en construcción Si hay edificios altos debes prestar atención Se usa una escalera si aún no es mucha altura Y con trascas cielos ayuda Carolina A elevar, a elevar, a elevar A elevar bien alto, elevar A elevar bien alto hacia el cielo Carolina A elevar, a elevar, a elevar Mientras tanto en el zoológico hay un tiburón Y para moverlo hay que llevarlo en un camión Pero es tan pesado necesitamos llamar A Carolina la grúa ya nos puede ayudar A elevar, a elevar A elevar bien alto, elevar A elevar bien alto hacia el cielo Carolina A elevar, a elevar, a elevar A elevar, a elevar A elevar bien alto, elevar A elevar bien alto hacia el cielo Carolina A elevar, a elevar, a elevar A elevar, a elevar, a elevar Eleva, a elevar, a elevación Alto elevación Eleva, a elevar, a elevación Alto elevación Eleva, a elevar, a elevación Alto elevación Eleva, a elevación Cinco camiones bomberos jugaban con agua Pero con un hidrante un camión se golpeó Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, no más camiones bomberos jugando con agua. Cuatro camiones bomberos jugaban en la nieve, pero contra una pila de nieve uno chocó. Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, no más camiones bomberos jugando en la nieve. Tres camiones bomberos jugaban al escondite, pero uno se asustó y contra un poste chocó. Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, no más camiones bomberos jugando al escondite. Dos camiones bomberos saltaban en la rampa, pero uno frenó y hacia adelante se cayó. Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, no más camiones bomberos saltando en la rampa. Un camión bombero conducía en zig zag, pero al girar cayó y su lámpara rompió. Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, no más camiones bomberos conduciendo en zig zag. Cinco camiones bomberos se sentían apenados por los problemas que habían causado. Mamá llamó a Gekko y Gekko respondió, juegan con papá y solo tengan más cuidado. ¡Aquí vienen! Cinco de mis amigos camiones vienen a jugar. ¡Wey! Cinco grandes camiones fueron a pasear, por la colina y más allá. Max camión monstruo fue al circuito a saltar, y a cuatro camiones vimos regresar. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro grandes camiones fueron a pasear, por la colina y más allá. Fiona tenía un incendio que apagar, y solo a tres camiones vimos regresar. Uno, dos, tres, tres, tres grandes camiones fueron a pasear, por la colina y más allá. Dani tenía un camino que asfaltar, y solo a dos camiones vimos regresar. Uno, dos. Dos grandes camiones fueron a pasear, por la colina y más allá. El parabrisas de Vicky hay que reparar, y solo a un camión vimos regresar. Uno. Un gran camión fue a pasear, por la colina y más allá. Larry y el camión tenía cajas que entregar Y a ningún camión vimos regresar He estado solo en el taller todo el día Sin mis amigos camiones me aburría Pero a la noche a la hora de descansar A todos los camiones vimos regresar ¡Hola a todos! 5 autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde reventara una rueda Habría 4 autobuses verdes en la carretera 4 autobuses verdes en la carretera 4 autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde de pronto se perdiera Habría 3 autobuses verdes en la carretera 3 autobuses verdes en la carretera 3 autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde de pronto se detuviera Habría 2 autobuses verdes en la carretera 2 autobuses verdes en la carretera 2 autobuses verdes en la carretera Pero si un autobús verde mucho trabajo tuviera Habría un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Un autobús verde en la carretera Pero si un autobús verde al camión de helados viera No habría más autobuses verdes en la carretera Si te sientes muy feliz toca la bocina Si te sientes muy feliz toca la bocina Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz toca la bocina ¡Es tu turno, Max! Si te sientes muy feliz da un gran salto Si te sientes muy feliz da un gran salto Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz da un gran salto ¡Miren cómo excava! Si te sientes muy feliz cava un pozo Si te sientes muy feliz cava un pozo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz cava un pozo ¡Aplánalo! Si te sientes muy feliz, apla en el camino Si te sientes muy feliz, apla en el camino Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, apla en el camino ¡Qué gran grúa! Si te sientes muy feliz, toca el cielo Si te sientes muy feliz, toca el cielo Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz toca el cielo Si te sientes muy feliz recoge basura Si te sientes muy feliz recoge basura Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz recoge basura Si te sientes muy feliz enciende tus luces Si te sientes muy feliz, enciende tus luces Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, enciende tus luces Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz, aplaude así Si te sientes muy feliz y lo quieres compartir Si te sientes muy feliz, aplaude así Gracias por ver el video.